En esta credencial, el Tribunal Electoral le otorgaba mandato como diputado a partir del próximo 1 de mayo al general Mauricio Ernesto Vargas. Pero casi de forma inmediata la Sala de lo Constitucional lo dejaba en suspenso y lo convertía en diputado provisional, al igual que al resto que resultaron electos por San Salvador. Bueno, si así lo dice la resolución y la Sala así lo contempla, para Mauricio Ernesto Vargas el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad y esta credencial es en calidad de diputado elegido por el Departamento de San Salvador. Lo que la Sala ha dicho lo habían repetido y sostenido los candidatos que se han disputado milimétricamente la curul 84 del Congreso y que se definía en el Departamento de San Salvador. Por ello, el fallo no podía dejar de causar en ellos el mayor entusiasmo. Vamos a ser respetuosos como lo hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo. Vamos a seguir este proceso que ha mandatado mediante una medida cautelar la Sala de lo Constitucional y confiados en que se va a dar fiel cumplimiento a lo que el máximo Tribunal de Justicia del país ha dictado. Y esto puede cambiar la aritmética, por lo menos quienes van a ser los diputados. Algunos que creen que son diputados, pudiese ser que no lo sean. Otros que creen que están fuera pueden llegar y aquellos que estaban confirman lo que nosotros decíamos, que el partido no termina hasta que el árbitro pita. Y ahorita acaba de haber un pitazo. Desde su oficina en la parte alta de San Salvador, departamento que deberá contar uno a uno los votos, el presidente de la Fundación Nacional de Desarrollo alaba el precedente que, según él, sienta la decisión de la Corte. En el fondo, si tú quieres saber la verdad y como lo que tiene que prevalecer, es ahí realmente lo que el ciudadano votó. Si hay incongruencias entre las actas, si hay malas sumas en las actas, la verdad siempre está adentro de las urnas, en las papeletas. Pero el recuento en el departamento de San Salvador también podría dejar fuera a otros candidatos que ya el tribunal ha dado como ganadores. Esto si no se respetó el mandato de la Corte de hacer prevalecer el número de marcas o preferencias y no el orden de la lista de aspirantes. La sala lo que está haciendo es corrigiendo planas. Esto se hubiera podido evitar si el Tribunal Supremo Electoral hubiese resuelto los recursos administrativos que se le interpusieron en tiempo y en forma. El tribunal entonces aún no ha terminado de contar los votos de las complicadas votaciones, convirtiéndolo en el escrutinio más largo en la historia electoral reciente del país. Para muchos, si los números no cambian, el tribunal saldrá bien librado, pero si ocurre lo contrario, estará en mayores problemas y será su credibilidad la que recibirá el peor golpe. Después de mes y medio de haberse realizado las votaciones, El Salvador ha resultado con diputados provisionales. Aquí lo más importante, sostienen los analistas, es que después del escrutinio ordenado por la Sala de lo Constitucional, habrá mayor legitimidad de los resultados. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.